Si no legalizas tus trámites, no existen. Muchas veces los eventos importantes se hacen pero no se registran y al no ser oficiales quedan en el limbo y afectan las estadísticas nacionales. Es importante que cuando ocurran hechos como nacimientos, muertes, adopciones, matrimonios o divorcios, las personas se dirijan a la notaría donde se encuentra su registro civil para que los mismos queden anotados en el correspondiente registro. La invitación es para que todos acudan a las notarías a registrar estos hechos y alimentar de manera precisa las estadísticas vitales para el país.